y dejándolos se fue fíjense que querían ver una señal y el Señor le dijo dos palabras y los dejó quietos ni se preocupó por eso ¿qué le dijo el Señor? esta generación mala y adúltera demanda señal y la señal que le va a ser dada es la señal del profeta Jonás ahora si lo creen bien y si no lo creen bien también y los dejó quietitos y se fue y usted me dice que desamorado el Señor una multitud de gente esperando por el y mira solamente porque le pidieron una señal del cielo danos una señal que desamorado ¿no? no es desamorado él tendría tendrían que estar esperándolos con bombo y platillo mas no lo esperaron a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron ahora ustedes tienen que saber esto amados él viene por un pueblo usted tiene que preocuparse por ser ese pueblo ocúpese de ser ese pueblo preocúpese en su corazón Señor yo tengo que ser ese pueblo yo me tengo que ir contigo no todos se van a ir muchedumbres se van a quedar no se crea que el mundo va a quedar vaciado ojalá fuera así ojalá fuera así pero el Señor está llamando pero la gente no responde el Señor está pidiendo santidad y la gente no responde el Señor está diciendo que obedezcan y la gente no hace caso el Señor está pidiendo verdad y la gente no hace caso a la verdad la gente misma no lee la escritura y cree en cualquier cosa que les predican la gente está creyendo fábulas y la Biblia dice no volváis a la fábula y a los encantadores no volváis a las cosas que son palabras halagüeñas la palabra del Señor dice no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra no es mi palabra como una espada aguda de doble filo no es mi palabra como una antorcha que alumbran lugar oscuro y la gente que es lo que busca decirle que está a tu lado si el pastor trae aquí un cantante pero esto queda de pared a pared lleno y viene el cantante y le dice a todos son todos benditos de Dios decirle bueno ahora enseguida te pasa el alfolipa que dé una buena ofrenda pero eso dice son todos benditos y yo declaro y yo decreto y yo proclamo todo eso usan esas tres palabras yo proclamo yo decreto yo declaro pero son palabras son palabras porque viene gente que no se arrepiente gente que peca gente que está en el tercer cuarto matrimonio y dicen yo declaro y yo proclamo sobre ti el poder y la gloria y la gracia de Dios como vinieron cantantes como 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 rabito y gente gente que usted lo ve que son lindas en el evangelio y vienen y lo levantan profeta apóstol de Dios yo digo porque antes de venir si vienen de parte de Dios porque no imitan al apóstol Pablo que enviaba a sus mensajeros antes donde él iba a ir como hacía Jesús Jesús dijo imitadme a mí como yo a Cristo Pablo se se cercioró bien cuando estuvo quince días con Pedro sobre cómo fue el ministerio de Jesús punto por punto paso por paso y después el Espíritu Santo lo dirigió y entonces Pablo hacía lo que hacía Jesús iba a una ciudad y él mandaba a sus emisarios antes a averiguar que había en esa ciudad y por qué se iban a venir a levantar un apóstol o un profeta porque primero nos manda a alguien averiguar cómo es su vida quién es esa persona se cree en todo lo que le dice por teléfono por el celular por la computadora y luego viene y dice apóstol profeta y sin embargo tiene una racha de adulterio y entonces la gente que dice hermano no juzgue porque ahora también se usa eso hermano usted no me juzgue a mí mire que la Biblia dice que no podemos juzgar ¿dónde dice la Biblia que no podemos juzgar? la Biblia dice que sí podemos juzgar la Biblia dice o no sabéis que hemos de juzgar al mundo o no sabéis que los santos han de juzgar a los ángeles nosotros sí podemos juzgar porque si nosotros no abrimos la boca y no condenamos el pecado ¿qué es lo que hace la gente? ay hermano déjelo un pastor adultero hermano no lo juzgue ya Dios lo va a juzgar y la gente se olvida que un poco de leudadura le da toda la masa entonces todo se echa a perder pero nadie puede juzgar nada hermano usted no juzgue es lo que está leudando es lo que va avanzando y es lo que la gente se va acostumbrando otra vez vino una vez cuando estábamos en la iglesia más pequeñita vino un cantante y me dije voy a ir para tal iglesia y después voy a ir para tal iglesia le digo hermano esas dos iglesias están contaminadas porque los pastores son adúlteros los dos los dos tienen mujer que no son sus esposas son casados por segunda o por tercera vez y uno de ellos los dos de ellos todavía tienen sus esposas vivas no hermano pero yo voy a alabar a Dios por el pueblo dice hermano no podés ir a esa iglesia vos no podés entrar a un lugar donde todos son adúlteros donde la gente ama a un pastor adúltero y lo siguen apoyando no podés hermano es lo que hay mirá para otro lado y dale para adelante digo no no pareciera como que usted se va a quedar solo no pareciera como que que la gente sigue pecando y que y que usted marca la diferencia y marca la cancha y marca una línea diciendo esto le agrada y esto a Dios no le agrada parece que la gente como que se quiere retirar y esto a mi no me gusta mucho y demanda mucho acá mucho allá pero usted debe de saber muy bien que el Señor es el que no se retira está escuchando debe tener bien presente si Jesús está o no está el problema está si se va Cristo del altar el problema está si la gracia y la presencia de Dios no está en la congregación no es el problema que si se va ay hermano se va fulano se va mengano y cuál es el problema todos tienen libertad para irse a donde quieran porque si venimos a buscar a Dios y sabemos que somos santos y fuimos santificados por el evangelio de Cristo pues yo voy a defender mi santidad y voy a defender mi evangelio que aprendí y me voy a sujetar mire usted la hermanita que está aquí que va a cumplir 60 años hace 3, 4 años se murió su esposo y ella viene y me dice pastor le voy a presentar a mi novio a su novio si pero mire que el 22 de diciembre nos casamos como si, si, si yo vengo a pedirle simplemente acá a conocerlo a pedir su bendición después me voy a ir a vivir para allá para el departamento de Colonia y yo le digo mira andate para allá para la cocina donde está Macarena por favor anda Macarena habla habla ahí yo me voy a quedar con este muchacho acá un gordo de 65 años jubilado yo le digo casado, viudo, soltero divorciado no dice viudo por primera por segunda vez por tercera vez ¿qué haces con la esposa? ¿las matás? y le digo y fui a hallar a Nilda le digo ¿vos sabés que vas a ser la esposa la cuarta esposa de este hombre? ay si pastor pero mire que no están así y vengo le digo sos bautizado en agua en el Espíritu Santo te congregás serví al Señor todo eso está todo en orden le digo no, no está todo en orden hay un desorden tremendo en tu cabeza porque ya tenedad suficiente papito si la primera mujer se te murió agarraste la segunda se te murió la segunda ya tenías que haberte quedado quieto ya basta Señor me diste una segunda oportunidad ya basta para la carne pero agarraste la tercera papito y se te murió y ahora que eres la cuarta no me diga que eso te lo dio Dios Dios no te lo dio tú lo estás buscando ahora la hermanita como me quiere mucho supuestamente y pensó que yo le iba a decir sí, aquí venga vamos a casarlo yo le dije no anula ese casamiento anúlalo te lo pido por favor que lo anules bueno se pusieron de acuerdo para cambiarlo para marzo por lo menos pero escúchame coquetea con él hace novio como lo curice pero mientras vos haces novio con él por lo menos lo conoces mamita conoces quién es capaz que busca la mujer no le gusta mucho y la estrangula que sabes vos si vas a ser la cuarta esposa capaz que busca la quinta porque busca la que le gusta la que le satisfaga digo te pido por favor por favor bueno se pusieron de acuerdo pasó una semana y viene y le digo y fueron allí al pueblito a lo mejor fue en un pueblito donde todas las cosas se hacen rápidas porque nunca pasa nada en el pueblito entonces fue un pueblito a poner los editos para casarse fueron al pueblito y anularon no pastor nos arrepentimos yo me voy a casar igual acá tenía un nudo ahora ¿por qué le cuento esto? porque el que ama a Dios es luz y no le preocupa las emociones o los sentimientos dice siempre la verdad y cuando es no es no no es sí y no es sí sí no no lo que más de esto de mal procede el que es de Dios sabe lo que es de Dios y permanece en lo que es de Dios y cuando Dios dice no es no ahora yo como pastor tengo la responsabilidad de decir eso no está bien y si no está bien no está bien ni acá ni en la China ni en Japón ni en ningún lado no está bien cuando a mí me ofrecieron casarme en Estados Unidos yo dije pero yo tengo mi esposa ah pero eso no tiene nada que ver en Uruguay acá en Estados Unidos tenemos otra ley pero hay una ley sobrenatural que es la ley de Dios usted se debe a Dios usted es de Dios usted tiene que honrar a Dios antes que a los hombres usted tiene que servir a Dios porque de qué sirve ganarse el mundo y luego perderse su salvación ¿de qué sirve? y les dije por los derechos mire yo no me casé ante un juez ni ante un pastor yo cuando tomé a mi esposa por esposa la tomé ante Dios yo no voy a venir acá ah porque usted me ofrece Villa y Castilla oiga y que nadie me ve de mi familia y nadie se entera de mis hijos ¿cómo yo puedo hacerle eso el Señor como José en Egipto? la mujer de Potifar lo agarró y le dijo vente conmigo no te ve nadie nadie nos ve aquí nadie se va a enterar le digo pero ¿cómo yo lo haré en mi conciencia? delante de Dios y delante de mi patrón que es su marido oiga bien usted me dice en Egipto donde era un atraso total donde no había nada de la tecnología y la ciencia y la medicina que ahora hay en aquellos tiempos remotos que parecía la edad de piedra porque todos lo edificaban con piedra no obstante la edad de piedra el Espíritu Santo de Dios se movió y el Espíritu Santo de Dios dio convicciones a los que querían ser salvos y a los que no querían ser salvos hoy en día estamos volviendo como el Señor dice como que se cierra el círculo de Dios del trato de Dios con el hombre y va el hombre a caer y a enganchar exactamente como quien engancha una pulsera o un collar o una gargantilla como comienza así termina y el hombre está lleno de ciencia y de tecnología y de conocimiento y todo eso no le ha servido para encontrar a Dios ya que en la sabiduría de los hombres el hombre no conoció a Dios le plació a Dios salvar a los hombres por la locura del Evangelio la predicación del Evangelio para despertar su conciencia para saber discernir lo que está bien y lo que está mal y los que despertaron su conciencia al oír la palabra de Dios dejaron de andar mirando los vidrios de colores el oro la plata la gargantilla que tiene plata que no tiene plata que se llama fulano que vive acá que vive allá no es acaso de Jehová la tierra y su plenitud hermana vive usted allí y yo vivo acá y cual es la diferencia si los dos nos vamos para el mismo lugar eh cual es la diferencia querido ninguna es más yo tal vez no tengo la capacidad de hacer brillar este lugar como usted ha hecho brillar ese lugar es como que se toma un avión ay vamos a tomar si acá está el boleto y saca el boleto al aeropuerto y lo mira 3 o 4 veces American Airlines no me diga y viene otro y te deja avergonzado y dice ay yo viajo en primera clase oh primera clase muy bien y cuánto pagaste y yo en primera clase pagué 890 dólares solo para ida ay yo voy en tercera clase pagué 890 ida y vuelta si pero yo tengo un asiento reclinado un aire acondicionado para mí una cortina y mi lugar hasta mi asiento está solo apartado de todo y me dan comida especial yo puedo elegir al menos bueno pagar casi 500 dólares más por simplemente esa pavada y si me salimos del mismo aeropuerto si vamos en el mismo avión si bajamos en el mismo lugar si llegamos a la misma hora si entonces que te hace distinto a mí cuánta gente hay que busca esas cosas que no tienen sentido cuánta gente hay que pierde el sentido por qué razón porque ven la hora que viene y no tienen un sentido de emergencia de urgencia dentro de eso diciendo no tengo tiempo de andar perdiendo el tiempo en cosas cuando otra vez la palabra vino fuerte sobre el poco tiempo que queda y mire amados quiero recalcarles queda muy poco tiempo quiero decirles que yo siento en mi espíritu adentro de mis huesos que quizás porque lo siento yo no me lo dijo el señor lo siento y sé que el espíritu santo me da me está dando testimonio tal vez estoy exagerando un poco pero que tan poquito el tiempo que queda para que se termine el tiempo de la gracia que probablemente en esta fiesta entre la navidad y el año nuevo en esa última semana es probablemente cuando el señor termine el tiempo de la gracia tal vez estoy exagerando y él nos permite llegar por lo menos hasta marzo pero yo no creo que lleguemos hasta marzo tan poquito tiempo nos queda así de poquito nos queda tal vez dos tres semanas porque nadie sabe la hora que el señor viene pero el tiempo que queda el señor ya no aguanta más iglesia es espantoso el pecado y la sangre que se derrama en las naciones y presten mucha atención al movimiento de las naciones lamentablemente no nos muestran nada los informativos internacionales pero presten mucha atención a lo que está haciendo Rusia y China por lo que este nuevo presidente de Estados Unidos viene presten atención este hombre no llegó al poder y solamente está hablando lo que puede hacer y ya las naciones se están volviendo locas imagínense cuando este hombre tenga el poder porque las naciones están acostumbradas van a hacer lo que quieren y si alguien los quiere encarrilar un poquitito para que haya un poquitito de cordura en el mundo las naciones van a rechazar esa cordura y son capaces de iniciar una guerra que vaya a saber las consecuencias que llega a tener solamente porque la gente no está en condiciones de amar la paz o de las naciones están acostumbradas a hacerse las vivas con otras naciones más pequeñas de tal manera que acá se nos ha informado muy poquitito pero hay naciones que han hecho pedazos a otras naciones iglesias la famosa primavera árabe agarró a naciones ya van como cuatro o cinco naciones siria la quinta nación que la están haciendo pedacitos son millones de personas que están muriendo bajo la bomba y nosotros acá no sabemos nada nosotros estamos ignorando lo que está pasando pero ese clamor está llegando al cielo y nosotros nosotros estamos ignorando ignorando lo que están haciendo con la persecución a los creyentes pero en ese dolor y en esa angustia están buscando a Dios la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada y dejándolos se fue llegando a sus discípulos al otro lado se había olvidado de traer pan se habían olvidado de traer pan decirle no eran de piedra comían ¿está escuchando? Jesús le dijo miren guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos o sea guárdense de la doctrina de los fariseos y los saduceos que son los rabinos y son los sacerdotes y los que están a cargo hoy en día hay muchas iglesias que están tomando doctrina de fariseos y saduceos y el Señor nos dice guárdense de esos porque esos son los que quieren darles a ustedes señales son los que quieren hacer señales son los que quieren hacer del evangelio un circo para ustedes estar prendidos emocionalmente y desechar la verdad ¿sabe lo que le dicen a la gente que busca la verdad? hasta todo santulón dejate de eso ¿vos vas a los payares? sí no puedes ir a las termas no ¿y qué vas a hacer con este calor? me vas a meter como el puchero en el caldo caliente todavía gracias pastor que nos abriste los ojos cuelga una manguerita ahí en su casa y bañese allí tranquilito ah no pero yo me tengo que ir de vacación una semana con mi mamá y mi mamá va a las termas yo voy a ir a las termas vaya pero sepa que el Espíritu Santo se queda atrás porque el Espíritu Santo no va a estar aquí en el altar diciéndole una cosa y después usted va a hacer otra y porque usted va al patio y la guacharraca y la acomoda como usted quiere crea usted que el Espíritu Santo va a ir con usted ¿sabe que yo he visto con mis ojos siendo bombero que ha caído rayos en pleno verano esa tormenta de verano en la piscina y han matado tres y cuatro personas no tientes a Dios no tientes a Dios no lo tientes te van a decir mormona pajarona como como la familia de mi hermano dicen yo a ese pastor tú yo te lo voy a agarrar del pescuezo ¿por qué? porque aprendió la palabra y quiso poner en orden la casa como aquella hermanita en Sarandía sí lo agarró el viejo le dijo viejo ¿qué te parece si te bañas antes de acostarte? dice ¿y de cuánto vos me pedís que me bañe? suave dejame con mi vino y agarraba la botella al vino y se sentaba a comer vino y pañame el informativo dejaba el carro en el otro lado de la calle atado en una alambra y había cargado arena toda la tarde después agarraba la manguera se enjuagaba un poquito se echaba agua acá y se ponía una toalla y con todos los subacos con el olor y con todos los demás con olor se sentaba a tomar vino a comer pan y a mirar la televisión y así cuando empezaba el sueño se acostaba y cuando vino a la iglesia empezamos a ordenar la casa de las familias hermanos la casa debe estar limpia hermanos hay lugar para dormir hay lugar para comer hay lugar para los pollos los pollos no pueden estar abajo de la cocina comiendo porque defecan y tiene olor no puede haber olor a caca gallina en el cuarto ser pobre no es ser sucio tiene un par de championes pero no tiene que andar los nenes en la escuela escondiendo los pies abajo del banco porque claro empieza a salir el perfume y todo el mundo dice que olor raro y el nene sabe que es la patunga lávele los championes madre lávele los championes ser pobre no es ser sucio y esta mujer empezó a poner en orden la casa y se me apareció el hombre allá en el portón de la iglesia yo negrito no vete a facas te pincho te abro negrito que ahora mi mujer viene a tu iglesia acá y que me bañe y que me lave la pata y dice vos me la cambiaste a la mujer el evangelio cambia el evangelio trae cambios el evangelio nos saca de la luz de la tiniebla de la miseria y la pobreza nos saca una vida ordenada ¿está escuchando o no? si amados Dios tenga misericordia en nosotros guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos el Espíritu Santo mientras me hablaba esta palabra esta tarde me decía hijo va a venir gente que va a soltar bendiciones pero mire y no se van a dar cuenta de lo que está pasando afuera hermano sos un bendito hermana sos una bendita hermana declaro sobre ti y decreto sobre ti y proclamo sobre ti y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me decía va a venir un montón de lenguas que van a limpiar a la iglesia y le van a pasar lengüetazos como el perro que lame a su hijo para que le dé comer o como el gato que se recuesta así salamero es esa palabra mira van a venir mensajes salameros a la iglesia pero increíbles solo para salamerear a la gente para que la gente se congregue y para que la gente dé su vida como hizo ofrenda nada de arrepentimiento nada de cambiar nada de santificarse nada de apartarse nada de estar viviendo como Dios quiere no hermanos vivan tranquilos hay pastores que andan diciendo ahí que disfruten esta vida porque es la que Dios le dio Dios le dio un río Dios le dio una terma Dios le dio una esposa no es así si el Señor dice en su santa palabra quien haya esta vida la perderá y quien por causa mía pierde esta vida la guardará para la vida eterna que es hallar la vida es como decir hermano hermano como anda ahora ando bien si desde que te fuiste a la iglesia anda bien si ando bien ese loco me tenía loco de mi dice hermano guardate guardate de esto no peques acá no peques allá ahí está a ver que es lo que hace tomas un chopito tomas un vinito miras todas las telenovelas miras las películas te vas al fútbol con los hijos miras que bien esa es la vida encontraste la vida estas disfrutando la vida te sentís bárbaro podes hasta decir malas palabras los gurises en el carnaval ahora las nenas se disfrazan para el carnaval y serpentinas de colores y hasta están bailando y escuchando música mundana y mirando películas mundanas ahora encontraste la vida muy bien porque perdiste la vida eterna me enteré que estaba aquí el hermano y lo llamé no me contestó le dije a mi hermano Clau llamalo decirle que quiero saludarlo que venga por acá vino cuando vino me dice che hermano vos sabés vos sabés dice que ahora me doy cuenta la locura que yo estaba haciendo che hermanos vos sabés lo que va a venirme de 30 kilómetros hasta acá con la familia era una locura che hermano y yo me paré de un salto y le digo no no eso era el primer amor eso era el deseo de estar en la casa de Dios de oír palabras de Dios de adorar a Dios era un sacrificio agradable a Dios y como yo sé que ahora a partir de su mujer tiene otra mujer entonces me quiere lavar la cara con un salamereo le digo no estás equivocado ahora lo que querés es algo wishy-washy rapidito y te crees que te vas al cielo no te vas nada Dios no cambia su palabra Dios no va a cambiar eso es lo que el mundo quiere y como todo el mundo está igual creen que es de Dios como todo el mundo está cambiando dicen cambiamos también payare cambiamos también sé como los demás no seas contrina claro porque eso es una luz que está alumbrando entonces les molesta apagá esa luz muchacho sé como nosotros hablá como nosotros dejá a tu gente che liberá a tu gente dejá a esas mujeres de pantalones por favor y yo creo que en todas las ciudades altos Filadelfia la única mujer que andan de pollera todo el mundo empantalonado con sus nalgas y sus piernas al aire y de calza y de vaquero y de aquí y de acullar y mujeres de pastores mujeres de pastores pastoras aplicando en el altar de pantalones entonces cuando venga el Señor se quieren ir al cielo pues no se van a ir al cielo porque Dios no cambió ellos cambiaron la palabra ellos cambiaron la doctrina entonces como todas las iglesias se están convirtiendo con el mismo collar o están cambiando su manera su costumbre ellos creen que Dios que es una corriente del Espíritu una nueva ola una nueva ola del Espíritu Santo una nueva moda de adorar a Dios de alabar a Dios esa es una nueva ola de la gente que quiere hacer cosas para atraer la gente a la iglesia pero si yo voy a atraer gente a la iglesia los voy a atraer con la verdad no los voy a atraer con una cosa y después voy a hacer otra ¿sabe que? ahí se mostró en un informativo una demanda de un hombre le hizo una demanda a su mujer pero la demanda más inverosímil ¿sabe por qué? porque empezó a tener hijos bien feos dice ¿por qué yo tengo hijos tan feos? le chequeó a ver si eran de él el ADN y dice sí y ahora la mujer llorando frente al juez le declaró todo lo que vos ves no es mío es todo cirugía y vos pensás que la cirugía iba a sacar hijos con cirugía la pobrecita tenía los ojos así y tenía una nariz así y tenía una boca y con los dientes todos salteados pero con la cirugía que pagó se arregló de tal manera que se buscó un churro para casarse ahí está y el churro por andar buscando lo que ven los ojos y entonces se enganchó y cuando empezaron a salir los hijos le enseñó a los hijos y él dice ¿por qué estos hijos? ¿por qué estos hijos? y cuando ella le mostró la foto como ella era le hizo una demanda a él la demandó a la mujer le dijo no, me engañó te engañaste vos mismo